Me llamo Carlos Arángue de Sánchez. Lo primero que quiero comentarles es que la reunión se está grabando y que podrán tenerla disponible también aquellos que no se hayan conectado a partir de mañana. Quiero, ante todo, darles las gracias por el interés que han mostrado en la propuesta de nuestro despacho para el caso Orbistar y también disculparme porque por un problema de intendencia anoche no me pude conectar, como hubiera sido mi voluntad. Saben ustedes que a la derecha de su imagen tienen un chat por el que pueden ustedes remitirme las preguntas que crean oportunas. Mientras tanto, les ruego que tengan el micrófono en silencio para facilitar una mejor retransmisión de esta videoreunión. Bien, comentarles que Arángue el abogado representa la mayor plataforma de afectados en el caso Orbistar. El caso Orbistar se inició hace un año y en la actualidad representamos a más de 2.300 afectados de un total de 20 países. No hay ningún problema para denunciar, en este caso desde República Dominicana. La forma de hacerlo sería solamente remitirnos una hoja de encargo, que es un contrato de servicios. Lo que pasa es que la abogacía española se denomina de esta forma hoja de encargo, un contrato de servicios en el que tienen que poner su nombre, la fecha y su firma. Simplemente lo imprimen, lo rellenan a mano y nos mandan una fotografía o un escaneo de ese documento. Una fotografía de su Active Contribution, de su contribución activa en Orbistar. Ya saben que la plataforma ha caído, por tanto, es especialmente importante que ustedes recuperen de algún pantallazo anterior esa captura de pantalla y no la envíen. Asimismo, también el contrato del Community Bot, perdón, del Club Orbistar, si lo tienen, o de los Personal Bot que hubieran podido contratar. Todos esos productos están incluidos en nuestra propuesta económica, que es de 121 euros al principio, 100 euros más IVA, más impuestos, y ya no hay ningún pago en absoluto hasta el 9% de lo que hayamos recuperado para ustedes. Esas son las condiciones económicas. En ese 9% inicial entran todos, entran los abogados, los peritos, los traductores, los procuradores, que son unos notificadores de lujo que tiene que haber en el procedimiento. Esa cuota se paga por cada persona que ingresa, por cada afectado que representamos, cada uno de los patrocinados que accede al procedimiento, y eso incluye toda la tramitación penal en primera, segunda instancia, porque puede haber una apelación y cualquier incidente en el Tribunal Supremo, en el Tribunal Constitucional, está absolutamente todo incluido. También tienen que remitirnos el resguardo de haber abonado esos 121 euros y, finalmente, una fotografía de su par de transporte o de su célula de identidad nacional. Eso es todo lo que necesitamos por ahora, si bien para cobrar van a tener ustedes que realizar en el futuro un poder consular, de la forma que nosotros les explicaremos, es gratuito, si bien tendrán que ir a un consulado español. Pero eso será en el futuro para cobrar, ya sea en bitcoins o en moneda fiat, preferiblemente nosotros vamos a solicitar, como es lógico, bitcoins, pero si no se consigue llegar a un acuerdo y hay una sentencia, cabe la posibilidad de que el pago se efectúe en moneda fiat, en este caso, en euros. El procedimiento está ya muy avanzado, está para empezar en la Audiencia Nacional, empezó en un juzgado muy pequeñito llamado Arona, en las Islas Canarias, tristemente célebres estos días porque en una de ellas hay un volcán en erupción, pues en las Islas Canarias, que están a 2.500 kilómetros al sur de la península ibérica, frente a las costas de África, en el Océano Atlántico, pues en un pueblo muy pequeñito de Tenerife, que es una de las siete islas, se inició este procedimiento que afortunadamente ya ha pasado a la Audiencia Nacional de Madrid, que es simplemente el tribunal más importante, más cualificado con mayores medios y que lleva los casos más importantes en estos delitos que son de interés. Ya se ha recibido declaración a Santiago Fuentes, Iván Grima y Lester Zarabozo, ya se ha recibido declaración a tres de los cinco principales implicados, en cambio, digo, Felipe, se ha puesto hoy mismo a disposición de la justicia, nosotros no tenemos inconveniente en quitar la busca y captura si efectivamente comparece y Víctor Frantz está en ignorado paradero. También hay hasta una docena de implicados que están por declarar, pero en una pieza distinta de la principal, porque por una parte se lleva la estafa, y esto es muy importante porque agilizó muchísimo el procedimiento, por una parte se lleva la estafa y por otra el blanqueo de capitales, lo que ustedes denominan lavado de activos, Money Laundering, Gelbache, Banshaman, el lavado de activos, nosotros lo denominamos blanqueo de capitales, se está juzgando en una pieza separada, y esto es importante porque nuestro interés es que los responsables ingresen en prisión inicialmente por el delito de estafa y posteriormente, si no llegan a un acuerdo, pues a su pena se añada la de blanqueo de capitales, la de lavado de activos, además de otros delitos circunstanciales como pueden ser la organización criminal o el delito de falsedad documental. También tienen que tener ustedes en cuenta que nosotros solicitamos, y el juez lo ha conseguido, lo que se llama concentración de acusaciones. Esto significa que solamente hay diez abogados que pueden ejercer la acusación en representación de ustedes en el procedimiento penal. Arranqueza Abogados, lógicamente, está la primera plataforma, porque en orden de importancia y en actividad procesal, evidentemente somos la plataforma más importante, tanto cuantitativa como cualitativamente, y por tanto, les ofrezco los servicios de nuestra plataforma, de nuestro despacho, que es, insisto, la primera de esas diez únicos letrados que pueden representarles en este procedimiento. El procedimiento va a avanzar muy rápido, es previsible que en el próximo mes se reciba declaración a los antiguos trabajadores de Agriestad, a los que tienen, les vamos a instar a que declaren porque tienen la obligación de decir verdad y de colaborar con la justicia, no se pueden acoger a su derecho a no declarar derecho constitucional al que sí se han acogido los principales responsables de la estafa, cosa que, por cierto, les beneficia poco porque, bueno, pues siempre es mejor dar alguna explicación que ninguna. Bueno, pues se han acogido a su derecho a no declarar, ellos sabrán lo que hacen, no han aportado ningún tipo de contabilidad, no han aportado ningún tipo de prueba de descarga. Yo a través del chat que tienen ustedes, insisto, a la derecha de sus pantallas, me pongo a disposición para comentar, intentar resolver cualquier duda que me planteen. Si quieren ustedes ya formular alguna pregunta, estoy, bueno, totalmente a su disposición. También, incluso, como somos pocos y quieren en un momento determinado activar su micrófono y formularla por vídeo, también podrían hacerlo en la medida en la que somos poquitos en esta charla. Si quieren plantear alguna pregunta, si alguien quiere intervenir ahora. Señor Carlos, buenas tardes, Jordán, desde este lado. El pago pueden efectuarlo ustedes a través, que también nos lo preguntan bastante, a través de transferencia internacional, de PayPal o también lo pueden hacer ustedes a través de Bitcoins, solicitándome el pago a la billetera de nuestra empresa. Desde el 1 de octubre tenemos habilitado ese servicio. Desde el 1 de octubre de 2021 tendremos habilitado ese nuevo servicio. No es habitual que los abogados españoles utilicen Bitcoin como medio de pago, pero nosotros somos un despacho especializado en criptomonedas, con sede principal en Madrid, en Plaza Castilla, y bueno, luego con otras sedes en Algeciras y Granada, otras ciudades con sedes propias, en otras ciudades también españolas, un equipo de 22 letrados que ponemos a su disposición. ¿Quieren ustedes hacer alguna pregunta, intervenir? No sé. Si quieren ustedes o bien formularla por escrito o bien... Buenas tardes, señor Carlos. ...activar su micrófono. Señor Carlos, buenas tardes. Como prefieran, ¿no? Señor Carlos, parece que usted lo escucha. Veo que Melvin tiene encendido el micrófono, si quiere intervenir. No tiene más que hablar. Usted está escuchando, parece que usted lo escucha. Alguien que le escriba. Melvin, bienvenido. Si quiere plantear cualquier tipo de pregunta, de cuestión, estoy a su entera disposición. Al parecer no me está escuchando. Alguien que le escriba, por favor, a ver si él puede activar su... ¿Se escucha ahí? Ahora sí le escucho. Ah, perfecto. Señor Carlos, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Dígame. Sí, la pregunta... Yo quisiera saber si la justicia española tiene en su poder el capital de esas personas, de Amistad. Sí, lo que ha hecho la justicia española es bloquear todas las cuentas en moneda fiat y también en wallets que tenían todas las personas jurídicas, que eran seis empresas principales que habían constituido, pues, por una parte, Iván Grima y Lester Zaragozo y, por otra parte, Víctor Fran, Diego Felipe y Santiago Fuentes, ha intervenido todas las cuentas, tanto de las personas físicas como de las personas jurídicas jurídicas y las billeteras. ¿Cuál es el problema de las billeteras? De las wallets. Pues que, si hasta ahora, se han bloqueado, pero no se sabe cuántos bitcoins hay en esas billeteras que están bloqueadas. Lo que sí se ha hecho es bloquear, sobre todo, también a las sociedades que tienen bienes inmuebles y decomisar, asimismo, los coches, los vehículos de lujo de los que disponía esta organización criminal. Efectivamente, todavía se siguen buscando más bienes y, sobre todo, insisto, no se sabe exactamente cuántos bitcoins hay en las billeteras que están intervenidas, pero lo que sí le podemos garantizar es que ya hay bienes intervenidos en el procedimiento. Al mismo tiempo, nosotros confiamos en que los principales acusados se avengan a un acuerdo en el momento en el que, bueno, pues, vean la posibilidad de entrada en prisión. Es decir, ellos, evidentemente, han sustraído, les han exporado un capital muy importante y una posibilidad que permite nuestro derecho es la de llegar a un acuerdo, igual que en el derecho anglosajón, que hay pre-bargain, que hay negociación, pues, una de las posibilidades que está abierta es llegar a un acuerdo, en este caso, con los abogados de las defensas para que ustedes sean indemnizados y se pueda cerrar el procedimiento con una pena mucho menor por reparación de la víctima para los acusados, los investigados, en esta estafa. ¿Quieren plantear alguna duda? Gracias, Melvi, dígame. Gracias, gracias. Gracias a usted. Si quiere intervenir alguien más, solamente tiene que activar su micrófono o bien, como prefieran, plantearme la pregunta por el chat. Señor Carlos, Jordani, buenas tardes. Jordani, muy buenas. Un abrazo fortísimo. Gracias. Gracias también por... Estamos en horario de trabajo, quizás por eso no todas las personas no están conectados, pero... Pero se está grabando, aquí ya son las 10, las 10 de la noche, se está grabando de toda manera para que esté a su disposición y a través de WhatsApp y también nuestros canales. Tienen ustedes el canal de Telegram, tienen también el canal de YouTube y a través de esos medios también pueden estar informados. Y, por supuesto, mi teléfono personal aparecerá ahora en pantalla, en el chat, perdón, es más 3-4 de España, más 3-4, 6-0-5-8-4-42-61, a través de ese teléfono que tienen ustedes también, lo está poniendo María. Muchísimas gracias por estar pendiente de esta videoreunión, mucho después del finalizar su horario de trabajo a las 8 de la tarde. Mil gracias por apoyarnos con la intendencia. ¿Vale? Es 6-3-4-6-0-5-8-4-42-61. Jordani, dígame, ¿quieres...? La pregunta final, más o menos según su experiencia, quizás ese no es un caso muy común, pero tendríamos más o menos según su experiencia un estimado de qué tiempo pudiera tardar el proceso, meses, años o qué sé yo, ¿no? Insisto en que se ha dividido el procedimiento en dos, la estafa y el blanqueo de capitales, el lavado de activos le denominan ustedes. Estoy absolutamente seguro de que la estafa va a terminar de instruirse, de investigarse en meses, no va a llegar a años. A principios del año que viene, con seguridad, vamos a tener ya terminada esa primera parte del procedimiento. Ese será un buen momento, estos meses es un buen momento para que podamos llegar a un acuerdo con los responsables de la estafa en cuanto a un resarcimiento, una indemnización. Nosotros lo que queremos es recuperar su bitcoin. Si no lo conseguimos, obviamente vamos a pedir una pena de más de 17 años de prisión para cada uno de ellos. Pero, insisto, lo que queremos inicialmente es, fundamentalmente, es recuperar su inversión. esa primera parte del procedimiento va a ir mucho más rápida porque ya existe un firme compromiso del juzgado central, número 4, de la Audiencia Nacional Española para impulsarlo, ha dado los pasos correctos, insisto, ya se les ha recibido declaración, se ha concentrado acusaciones, se ha dividido el procedimiento, ahora esto va a ir muchísimo más rápido. También ha ido más lento porque, miren, es que hace un año éramos 20 en el procedimiento, 20, es que hace simplemente, no sé, a principios de febrero en nuestra plataforma no había ni 300, ahora hay, a fecha de hoy, 2.300, más de 2.300 personas que ya han confiado en nosotros, como espero que ustedes se unan también a la plataforma. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna otra cuestión? La persona esa que tiene en cuenta pequeña, que no le conviene hacer esos reclamos, entonces eso quedaron en el aire, eso mejor dejarlo perder. Miren, todo lo que sea solicitado reivindicar menos de unos 500 euros, 600 dólares, la verdad es que es poco rentable, se lo digo de verdad, si ustedes tienen menos de 600 dólares en la plataforma no les interesa, porque como cobramos 121, que son aproximadamente unos 140 dólares, más luego el 9% de lo que recuperemos, la verdad es que es muy poca posibilidad. No obstante, tenemos algunos, y se me ha admitido, obviamente, el derecho español no puede limitar el acceso a la justicia de quien quiere solicitar, incluso aunque haya tenido un solo euro de perjuicio, pero yo por debajo de los 600 dólares no lo recomendaría, por encima sí, porque en este caso gran parte de la inversión se puede recuperar en la medida en la que es obvio que es una gran estafa y hay prueba más que suficiente, y también hay bienes ya intervenidos y se están haciendo las gestiones para que haya patrimonio como para indemnizar a aquellos que denuncian, que son un 15% de los afectados de las 32.500 juntas que habían de estar, ahora mismo en nuestra plataforma hay 2.300 y en total habrá unos 3.900 perjudicados que se han personado en la Audiencia Nacional. Nada más. Hay personas que tienen el activo contribution que se hicieron reinversiones pero ya han sacado su capital, usted está hablando del capital inicial, no sé si es a través del capital que usted está o a través del activo contribution. Nosotros vamos a pedir la AFTIC contribution además la contribución activa, la AFTIC contribution si ustedes por supuesto tuvieran un club o un personal bot también lo reclamaríamos y esa cuenta que teneran ustedes, esa contribución activa a fecha 12 de septiembre cuando se termina de ejecutar ningún tipo de pago se bloquea la plataforma le añadiríamos un 45% en concepto de indemnización por daños y perjuicios. Eso es lo que reclamamos para ustedes. La AFTIC contribution más un 45%, o sea, si una persona tenía por ejemplo mil dólares lo pedíamos para ella mil 450. Los mil de contribución activa que tenía, imaginemos que no tenía club ni personal bot, más 450 en concepto de daños y perjuicios lo que es lucro cesante de año emergente. Ahí entran todos los perjuicios económicos de lo que se denomina apalancamiento, es decir, haber tenido ustedes una inversión que no han podido rentabilizar. Como ustedes saben, a mediados de abril el Bitcoin llegó a estar hasta 63 mil dólares. Si ustedes hubieran vendido en ese momento hubieran tenido un beneficio, pero no solamente los perjuicios económicos, también los morales. Es decir, nosotros reclamamos por la ansiedad, la inquietud, desde los problemas de sueño hasta el tiempo que les está ocupando asistir a esta reclamación, a esta videoconferencia para organizar su reclamación en lugar de disfrutar de tiempo de ocio laboral. Todo eso lo ciframos en un 45% y lo presentaremos al tribunal como lo que se llama en España indemnización por daños y perjuicios. Más, por supuesto, la AFTIC contribution, la contribución activa que tuvieran ustedes en el community vote. Excelente. Gracias. Cualquier otra pregunta que tengan ustedes, estoy a su disposición. Saludos, doctor. ¿Cómo está? Daniel, un abrazo. Gracias por esta intervención. La pregunta mía es que ¿qué posibilidades hay de tener una sentencia favorable y recibir nuestras inversiones? Miren, de que esto es una estafa y va a haber condena por delito de estafa, además de lavado de activos, etcétera, no tengo ninguna duda, como 14 años, mi experiencia como fiscal es que este caso está clarísimo. En justicia siempre el 100% no existe. Esto no es abismética pura. Pueden pasar múltiples circunstancias por las que un caso como este ganado en principio por nosotros podamos perderlo, pero sería extraordinariamente difícil. También, insisto, existen numerosos profesionales, hasta 10 abogados de enorme prestigio en España, los hemos, y en esto por supuesto cualquiera de mis compañeros la verdad es que son renombrados, hasta 10 abogados estamos empujando esa acusación particular, además del ilustrísimo representante del Ministerio Público, en este caso don Joaquín González, hemos tenido mucha suerte, es realmente un profesional enormemente cualificado, tenemos suerte del juez don José Luis Calama y del fiscal don Joaquín González que nos han correspondido en este procedimiento. la verdad es que las posibilidades de perder las veo mínima, los bienes decomisados obviamente van a pasar a disposición de los perjudicados y todavía se están despachando las llamadas comisiones rogatorias, es decir, la búsqueda de todos los bienes en 15 países distintos que hemos cursado para recuperar para ustedes cuanta más cantidad de bienes mejor, con lo cual las posibilidades de éxito de este procedimiento son muy elevadas. Si ustedes ven nuestro canal de YouTube Aranquez Abogados ha despachado casos sin aceptar como por ejemplo Weisling o Antares, es decir, ha habido perjudicados de otras plataformas que han querido contratarnos y no hemos accedido por las razones que explicamos públicamente, es decir, en vídeos como el de Antares o Weisling explicamos que son estafas en las que no vamos a poder cobrar en esta por las razones que también explicamos en el canal de YouTube y que estoy diciendo existe una elevada probabilidad de éxito. Por eso nosotros que nos caracterizamos por cobrar gran parte de nuestros horarios por éxito, horarios de éxito, ese 9% que llevamos en plataformas, pues hemos elegido un caso como el de Arbystar en el que ya hay bienes intervenidos y las probabilidades de demostrar que es una estafa son muy elevadas. No tenía ningún community view. Solamente por darle algunos datos del procedimiento, Santiago Fuentes gastaba 24.000 euros en restaurantes y hoteles de lujo mientras que apenas dedicaba la mitad al alquiler de sus oficinas. Por el contrario, el alquiler de una villa de lujo le llevaba 5.000, más de 5.000 euros, es decir, 6.000 dólares mensuales. Si tú analizas su plantilla, no había prácticamente informáticos, eran todo personal de marketing, etcétera, no había personas que realizaran ese trabajo de programación con un personal bot, perdón, con un community bot milagroso que compraba barato para vender caro, ganar es la única opción, esos lemas de marketing, esas charlas intensivas de venta diciendo piticlin, piticlin y tal, todo eso era realmente fuegos artificiales, era realmente una estafa, una apuesta en engaño, una apuesta en escena, perdón, un engaño, no existía ese personal bot y eso no van a poder acreditarlo. Entonces, las cosas, porque si hubiera existido, probablemente el modelo de negocio habría sido otro, no lo había puesto a disposición de una comunidad sino que lo hubiera aprovechado él solo para que buscar fondos cuando podría simplemente haberse beneficiado de la función de arbitraje y generar enormes ingresos para él mismo sin necesidad de montar toda esa comunidad de EFI de la que ya no las alertaba, por ejemplo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ya saben ustedes que don Santiago Fuentes fue encausado en un procedimiento anterior, fue absuelto porque se consideraba que no era un líder, los líderes fueron condenados sino que era un mando intermedio de la estafa FORES, si la buscan ustedes en internet, y por tanto quedó absuelto. Yo creo que de esa experiencia aprendió y por eso dirigió esta estafa de grandes dimensiones que es simplemente la mayor de la historia criminal española. ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿Quieren hacer alguna? Sí, saludos, Carlos. Muy buenas. La pregunta es la siguiente. Una persona que no tenga acceso a la plataforma de Armistad y no tenga datos guardados para demostrar que tiene algún capital con Armistad, ¿puede aún así poner la denuncia con ustedes? Es muy complicado porque podrían impugnar la prueba. Si tuviera el hash de la transferencia, el rastro de la transferencia en Bitcoin o bien si hubiera comprado en un exchange, en Binance o en Coinbase, hubiera comprado esas criptomonedas justo para introducirlas en la plataforma, todavía tendríamos un mínimo acervo probatorio. Si no tiene nada de eso, la verdad es que no recomiendo entrar con una simple es posible, pero no lo recomiendo porque las defensas pueden impugnarlo y será muy complicado en la medida en la que no podemos cuadrar esa denuncia con la contabilidad que ha intervenido la Guardia Civil, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español porque insisto, uno de los que también es un indicio de la estafa es que Armistad no tenía un auténtico sistema de KIC, de Now You Customer, de conozca a su cliente, es decir, no identificaba debidamente a las personas y esos son los problemas que tiene su contabilidad, era la contabilidad de una organización criminal, de una estafa, no de una empresa, si no todos esos problemas no se darían ahora. Por tanto, si han perdido esos pantallazos del Community Bot, la verdad es que las cosas se complican muchísimo, tendrían que buscar el hash o bien algún justificante, algún resguardo de haber comprado de esas criptomonedas, esos bitcoins en algún exchange que posteriormente transmitieron a la plataforma que está. Gracias, Luciel, por su pregunta. ¿Alguna otra? Melvin quiere intervenir o alguno creo. ¿Alguna otra? Sí, ¿Me escucha? Sí. Sí, buena tarde. Sí, ¿Me escucha ahora? ¿Me escucha? Ok, la pregunta quiero saber con respecto a la evolución del caso. ¿Me escucho con un gobierno de defensa? ¿Verdad? Sí, voy a perder un poco de señal ahora. Yo quiero saber si los cabecillas están ya presos, están todavía positivos, hay orden de captura, en ese caso, ¿cómo va el proceso? No. A los cabecillas si lo han ubicado. Están en libertad, están todos ubicados, Melvin, están en libertad, salvo dos, digo, Felipe y Víctor Frank, que están en busca y captura. Nosotros no nos hemos opuesto a que ninguno de los dos comparezca voluntariamente ante la justicia española. Es algo frecuente. Lo ha hecho, en este caso, parece que se va a acoger a ese derecho, se lo confirmaremos. Si ven ustedes el canal de información de Telegram, nuestra noticia de hoy era precisamente que el abogado de Diego Felipe ha dado un domicilio del mismo y parece que se va a poner a disposición de la justicia española en breve. Obviamente, se lo confirmaremos cuando así sea. Víctor Frank está en orden de busca y captura internacional. Mi experiencia es que al final estas euroórdenes y estas órdenes a Interpol de busca y captura al final terminan dando con estos delincuentes, con estos imputados y, por tanto, estos dos, que son los dos únicos que no están localizados, terminarán poniéndose a disposición de la justicia española. Los demás están en España con prohibición de abandonar el territorio nacional y están plenamente controlados con una cosa que se llama comparecencia putacta, obligación de ir al juzgado cada 15 días, como, por ejemplo, Santiago Fuentes y, además, vigilados por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Santiago Fuentes compareció ante la Audiencia Nacional el pasado jueves, día 23. Están plenamente localizados todos, insisto, salvo Víctor Frank y Diego Felipe, que fueron cofundadores de Arvistar, como ustedes saben. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quieren plantear cualquier otra duda? Bueno, pues entonces un enorme abrazo a esta bellísima tierra de República Dominicana. Gracias. 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 Gracias.